Una semana después de que el pequeño Yulen cayera en el pozo de Totalán, los trabajos de rescate continúan. A esta hora la tuneladora sigue perforando una cavidad paralela al pozo. Todo se ha demorado más de lo previsto por la dureza del terreno. Se han excavado ya 45 metros y se espera alcanzar de madrugada los 60. Ahí llegará el momento más delicado de la operación, el descenso de la Brigada de Salvamento Minero. Un cuerpo de élite, ocho mineros especialistas en rescate ya están preparados. Tienen ante sí el reto de abrir la galería horizontal que les puede llevar a Yulen. Descenderán en una especie de cápsula metálica de dos en dos a una profundidad superior a 71 metros. Trabajarán en unas condiciones muy limitadas de aire, oxígeno y de luz. Y a la vez que vayan excavando esos cuatro metros de galería tendrán que ir apuntalando para evitar los desprendimientos. Esta es señal en directo de la zona. Como ven, el trabajo no cesa. Unos 300 especialistas afrontan una noche más intentando llegar por fin hasta el pequeño Yulen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!